Buenos días chicos chicas, seguimos en Terrasur Ranger Hoy toca el 2.1, allá vamos Se han atrapado también en la vida Oh, hay un carnal, parece larga Ok, ¿no? Quédense ¿Has oído? ¿Dónde está? 4 3 4 4 5 4 5 5 12 12 14 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te ha gustado dale like suscribiros y campanita hasta la próxima. ¡Gracias.